Son las 11 y 8 minutos en Venezuela, bienvenidos a esta segunda hora de Fe y Actualidad que como ya les estaba anticipando estaremos lanzando la campaña oficial 2024, esta campaña oficial pues el lanzamiento por supuesto quedará totalmente grabado en nuestro canal de YouTube de Radio Nativa para que ustedes se enteren cual va a ser la ruta durante este año 2024 para el abrazo en familia y para hablar sobre los temas también en que consiste este abrazo en familia nos acompaña hoy aquí en Fe y Actualidad tenemos en cabina llena a el matrimonio director del secretario diocesano de Pastoral Familia junto a su asesor de la Pastoral Familia también que es parte de nuestra familia Radio Nativa del Padre Alirio Zambrano y los recibimos con fuerte aplauso aquí en Fe y Actualidad gracias bienvenidos vamos a hablar entonces hermanos todos son de casa de oración todos son aquí de Radio Natividad de nuestra casa y nos alegra que estén con nosotros Marlon que tienen también este programa de calor de hogar para familias felices en nuestra emisora católica del Tacher esperando que regrese nuevamente esta misma programación vamos a hablar primero que nada hacer un recorrido histórico sobre el abrazo en familia como nace en Venezuela y como ya es parte también de nuestra costumbre nuestra tradición en nuestras familias que lo esperamos en todos los años gracias padre un saludo para toda la audiencia de Radio Natividad y para todos los seguidores en este momento de DSC Pastoral Familiar también por Instagram bien en el año 1990 las asambleas de la conferencia episcopal venezolana deciden arrancar una campaña que la llamaron para ese momento abrazo en familia 1990 y deciden que cada año se repetiría esa acción el segundo domingo del mes de noviembre antes de Cristo Rey de manera que siempre se ubica antes de Cristo Rey el día del abrazo en familia a partir de allí se ha tenido una experiencia maravillosa a nivel nacional cada día más sólida donde la campaña en este momento está arrancando hoy la campaña número 34 34 años de la campaña anual abrazo en familia con más proyección este año y Dios mediante aspirando que se logre ampliarla a todo lo que es el lapso el año litúrgico 2024-2025 para que los talleres se puedan dar de manera continuada en las escuelas en las parroquias de manera continua sí exactamente y algo que hemos escuchado también es la insistencia de muchos sacerdotes y laicos que no solamente sean frases o un abrazo solamente sino que sea realidad y para este año pues han escogido junto a todo el secretariado y por supuesto también la conferencia episcopal venezolana un lema muy especial que me gustaría que lo compartiéramos porque es la mirada que debemos colocar sobre las familias para que sea este espacio y ambiente el lema es la familia lugar de oración y reconciliación eso como tú lo decía para que quede durante todo el año porque tenemos que orar todos los días como dice el eslogan que no solamente un eslogan sino es una gran realidad familia que reza unida permanece unida y donde se reza el rosario nos falta lo necesario sí señor padre y es que nosotros dentro de la familia en donde aprendemos a orar inicialmente nos enseñan eso en nuestra casa en nuestra familia a muchos de las abuelitas es que les enseña a orar bueno yo no tuve abuela pero me enseñaron mi papá muy bien y también es un espacio de reconciliación exacto de unión en la familia donde se aprende a reconciliarse con los hermanos los que tenemos hermanos hoy en día también hay una dificultad que muchos niños y muchas personas pues no tienen hermanos la gran importancia de tener hermanos porque bueno cuando discutimos cuando hay pequeños encuentros pues los papás lo motivan a eso a perdonarse a reconciliarse a que si es normal que tengamos ciertos encontronazos pero lo que no es normal es que no nos hablemos que no nos perdonemos para donde va a ir el foco de manera especial y me gusta lo que subraya el padre Alirio quien es asesor de la pastoral familiar y es que es lo más normal podríamos decir estos desencuentros que hay entre los hermanos, dentro de la familia lo que no es normal que dure un mes, una semana para no irnos tan al extremo sin hablarse, quitarse el habla esto es uno de los grandes peligros por los que puede atravesar una familia porque si no hay una verdadera reconciliación o pedir unas disculpas tal vez pues imagínese si sucede eso en la familia pues empiezan a generarse otros conflictos dentro de instituciones ¿hacia dónde va el foco este año con Abrazo en Familia de manera especial con estas dos cosas? Sí, el foco como lo dice el lema, familia, lugar de oración y reconciliación si nosotros analizamos cómo está el mundo actualmente cómo está nuestro país, cómo está nuestra sociedad tachirense y buscamos las causas, buscamos la raíz de todos estos males que hoy nos están azotando justamente está aquí en que la familia no es el lugar de oración y reconciliación o sea, no hemos hecho de la familia la iglesia doméstica que enseñe desde pequeño al niño a convivir con sus hermanos, con sus padres, con sus primos, con sus tíos, con sus abuelos y que aprendan a tolerarse, que aprendan a conocerse, a aceptarse y a perdonarse cada día porque todos tenemos defectos, todos tenemos limitaciones y en la vida vamos aprendiendo con el diario caminar desde que nacemos a poder, a saber convivir y a saber vivir en el amor de Jesús en nuestra familia para que el mundo pueda ser mejor no podemos esperar tener un país reconciliado, un mundo reconciliado si nuestra familia está hecha un lío Sí señora, me gusta eso que se haya subrayado eso, Yanjaira Marlo Hay algo importante, Padre Giancarlos que es que estamos en el año de la oración convocado por el Papa Francisco Y coincide también el lema para este año 2024 con la oración familia De hecho, es una feliz coincidencia en sinodalidad con el Papa con la Iglesia Universal de que en el año de la oración el lema de la oración familia sea recuperar la oración convertir a la familia, fortalecer a la familia como lugar de oración y como decía mi esposa de reconciliación porque si estamos como perros y gatos en casa ¿Qué le queda al país? Si estamos con aquella pelea continua, permanente en la familia pues entonces ¿Qué podemos llevar a la sociedad? O sea, hay que interiorizar en este abrazo en familia de este año sobre la necesidad de la oración para que pueda haber perdón déme la mano para que pueda haber reencuentro para que pueda haber abrazo pero sincero, honesto, desde el corazón de manera que las cosas no sean superficiales para nosotros en Venezuela sino profundas Sí señor, bueno yo creo que ustedes son de esa época porque yo todavía también compartí esa época en donde los profesores o nuestros familiares cuando los hermanos se peleaban o entre los compañeritos los hacían abrazar por un largo rato para que entre ese largo rato de contacto con el abrazo pudiese luego ver el perdón y la reconciliación no sé si ustedes son de esa época de la familia o de los profesores Claro que sí y en estos días también vi en internet como un padre de familia le puso la franela a los dos niños o sea una franela más grande se la puso a los dos y los dejó así un buen rato hasta que no se le perdonara hasta que no se le conciliara Esos métodos que de pronto uno puede decir no que son arcaicos y nada creo que son como una herramienta para iniciar un proceso de reconciliación ¿no? Qué bonito qué bonito eso y de pronto pues retomarlo Así es Hay algo en el abrazo que es sanador que es terapéutico es como una la mano de Dios a través de nosotros perdonando queriendo amando a la familia amando a los amigos amando al prójimo el abrazo es sanador y es terapéutico esto ya es campo de la medicina y de las terapias pero es tan sanador que puede generar serenidad en la salud del corazón en alivio de dolencias y todo porque el abrazo trae una sanación no solamente física sino también emocional y espiritual acerca lo que está distanciado calienta lo que está frío alegra lo que está triste y lleva afecto allí donde hay carencia de cariño y de amor claro y para que esto no sea una perspectiva global ustedes como secretariado quieren llevar esto a través de un taller diosesano pues uniéndose a los cinco temas de la campaña de abrazo en familia dos mil veinticuatro que comienza con este lanzamiento oficial aquí en Radio Natividad vamos a hablar sobre el taller diosesano fechas que van a realizar quienes se pueden participar a donde van a ir también para celebrar la semana y el día central después del tema musical ya rezamos estamos conversando con los voceros del secretariado diosesano de pastor al familiar el padre Lirio Zambrano asesor diosesano junto al matrimonio el director el arquitecto Marlo Chacón y la doctora Yajaira Pérez tema musical y ya rezamos Tengo una familia que confía ciegamente en mí Natividad Estéreo Natividad Estéreo La iglesia en Venezuela es fe y actualidad 11 y 23 de la mañana en Venezuela desde el primer octubre del 2024 iniciando el mes abrazándonos como familia que nos va a llevar por otras semanas con esta campaña de la abracción familia 2024 seguimos conversando con el matrimonio el director de esta este secretariado diosesano de pastoral familiar junto al asesor diosesano que es el padre Alirio Zambrano quedamos en este segmento que íbamos a hablar sobre este taller que ofrece el secretariado diosesano de pastoral familiar para capacitar a todos estos agentes pastoral que luego van a ir a sus comunidades a sus parroquias e instituciones educativas a distribuir toda la información de la campaña de la abracción familia 2024 padre hoy inicia el taller de capacitación a nivel nacional ese sería solo para nosotros para formarnos para prepararnos para los agentes facilitadores y nosotros a nivel diosesano tendremos el taller el día 20 sábado 26 de octubre posteriormente le informaremos a ustedes la sede invitamos a todos los colegios escuelas parroquias que por favor nos acompañen participen para que ustedes se capaciten y puedan ir a su parroquia a su colegio a su comunidad a su comunidad eclesial de base también a todos los niveles para que participen y lleven lleven esa formación estos cinco temas o más que vamos a tener en este año porque este año queremos que sea todo el año del abrazo en familia porque es un año de reconciliación es un año de oración es un año de formación así que bueno vamos a capacitarnos todos vamos a formarnos vamos a integrarnos vamos a hacer familia si señor bueno recordamos que el tema para este abrazo en familia 2024 es familia lugar de oración y reconciliación el taller de diosesano que va desde este estos próximos estas próximas semanas que ya vamos a anunciarlo con marlo y con jacaira en que consiste este taller y cuáles son los cinco temas y tópicos en el que se va a tratar gracias padre para llegar al taller diosesano el 26 de octubre antes como el padre lirio lo decía nos estamos formando los facilitadores diosesanos en este taller virtual desde hoy hasta el sábado un tema por noche estamos recibiendo los talleres vía virtual luego una vez que hagamos el taller los de la diócesis nos organizamos decidimos quienes van a ser los facilitadores de los cinco temas para el taller diosesano que será el sábado 26 de octubre Dios me diente ese taller consiste en dar facilitar a representantes de todas las parroquias de la diócesis y de todos los colegios de la diócesis y de escuelas como decía el padre alirio también instituciones atentos movimientos de apostolado seglar que trabajan con la familia también pueden enviar representantes otros movimientos de apostolado seglar instituciones católicas universidades católicas seminario de palmira pueden enviar también personas a hacer el taller diosesano del 26 de octubre que consiste en la organización metodológica de los facilitadores ya del táchira de sus parroquias y colegios con cinco temas van a recibir cinco microtalleres tema uno la familia unida ante las adversidades un tema espectacularmente necesario ante tanta dificultad como estar unidos microtaller dos o microtema la reconciliación camino para alcanzar la paz tema tercero rescatemos juntos el diálogo y la reconciliación en la familia tema cuarto fe esperanza y caridad reflejos del amor familiar y por último el último taller de ese día es la oración fuente de transformación familiar que ventaja tiene ese taller padre llán carlos que salen entrenados los facilitadores de parroquias y de colegios para poder dar el taller y pueden intercambiar metodologías formas estilos para que cada parroquia cada párroco cada equipo de pastoral familiar lo pueda adaptar a su parroquia y a su colegio sí señor entonces recordar el abrazo en familia para este año viene con este lema familia lugar de oración y reconciliación este abrazo en familia que celebraremos en nuestras instituciones educativas Marlo y Yajair habrá algún costo de este taller y luego pues también sabemos que quienes participen de este taller salen con las herramientas necesarias para destruirlos en cada una de sus parroquias e instituciones eclesiales así es padre es una colaboración realmente pequeña estamos terminando de calcularla el año pasado cada persona dio un pequeño aporte de 30 mil pesos por persona y 10 mil pesos costaba la guía del facilitador se estima que pueda estar en algo parecido quizás un poquito más no sabemos todavía pero está alrededor de eso el no sería el costo sino la contribución por persona porque el evento cuesta mucho más pero logramos conseguir apoyo de patrocinantes de personas que nos ayudan y que nos dan apoyo para que el evento salga mire estamos hablando de casi dos meses dos meses de formación de anuncio a través de los medios de comunicación social de campaña porque han escogido estos dos meses o sea de completos porque estamos hablando de casi completos sí señor de Jesucristo rey del universo este año como novedad en el año 34 surge una figura nueva que fue la pre-campaña eso no se hacía antes una semana de pre-campaña hoy empieza la campaña comunicacional entonces hay rueda de prensa en todas las diócesis de Venezuela a esta misma hora y en Caracas todas están saliendo a esta hora las ruedas de prensa o los lanzamientos de la campaña y está empezando el taller de formación de los facilitadores de Dioses Sanos por Zoom y la semana que viene el domingo que viene arranca la campaña comunicacional en la semana 1 a partir del 7 de octubre arranca el tema 1 pero a nivel comunicacional que va a publicarse cada semana para que estén atentos por acá por DSC Pastoral Familiar y por todos los medios de comunicación el padre nos va a ayudar también con Diario Católico por supuesto claro que sí cada semana va a haber un flyer propio ok un video propio muy cortito y un audio corto que está diseñado para que usted desde su parroquia o desde su colegio lo pueda difundir también a las emisoras de radio de la zona y en los canales de televisión un video semanal un audio semanal y un flyer semanal para ir sembrando la campaña en el corazón de la familia hasta llegar al día central entonces en semana 1 campaña comunicacional del tema 1 la familia entre las adversidades semana 2 la reconciliación camino para alcanzar la paz y así en cada semana un tema comunicacional bueno ya Jaira después del tema musical nos gustaría también que nos compartiera sobre estos frutos que hemos recibido también de la campaña abrazo en familia 2023 sobre los encuentros también de preparación inmediata hacia el matrimonio porque hemos visto también a través de redes sociales y todo el trabajo titánico porque es un trabajo titánico que han venido realizando la pastoral familiar en la diócesis de san cristóbal estas informaciones las vamos a dar después de nuestro tema musical y gracias a quienes se conectaron con nosotros desde nuestra cuenta en instagram de la diócesis de san cristóbal en este pequeño lanzamiento podríamos decirlo en redes sociales recuerden ustedes seguirnos para que se enteren sobre las informaciones de estos anuncios publicitarios también para seguir promoviendo esta campaña del abrazo en familia en radio natividad vamos a establecer un tema musical y ya rezamos no debemos terminar el día sin el día de pastoral familiar de la diócesis de san cristóbal junto al padre Lirio Zambrano asesor diosesano de pastoral familiar estamos encendiendo los motores con esta campaña 2024 abrazo en familia quedamos ya Jair aquí vamos a hablar en este segmento sobre los frutos que hemos venido recibiendo porque ya lo estamos palpando también ya estamos cosechando lo que fue abrazo en familia 2023 con estos trabajos titánicos porque me estaban recordando antes de iniciar el segmento sobre el EPIN el encuentro de preparación inmediata fortaleciendo conjugalidad y este diplomado que están organizados escuelas para padres muchas cosas o sea muchísimas muchísimas cosas bueno el preámbulo de este abrazo en familia de este año justamente es porque tenemos que adelantarnos ¿verdad? a poder promocionar más esta hermosa esta hermosa campaña que hace despertar la fe el entusiasmo el amor de las familias por la iglesia y por su y redescubrir su misión como como iglesia doméstica como instrumentos de Dios para formar a esos cristianos del futuro entonces para nosotros este año hemos recogido los frutos del abrazo de familia del 2023 y esto lo hemos visto en la cantidad de matrimonios que se han acercado para el para el trabajo el programa de fortaleciendo la conyugalidad donde estamos dando los instrumentos las herramientas para que los esposos permanezcan para que luchen para que superen sus problemas y salgan adelante y bueno puedan dar testimonio de Cristo en sus vidas y que rico que ustedes han transformado también esta mentalidad porque antiguamente era como un curso un requerimiento no van más allá si vamos más allá porque lo que es el EPIN la preparación para formación en el matrimonio pues las parejas han participado este año en esos talleres de 6, 7 semanas que hemos podido realizar y este y los testimonios son maravillosos o sea la gente está convencida de que se tiene que formar para ir al matrimonio que 6 semanas incluso es muy poquito tiempo que nos quedamos cortos con el tiempo al principio decían pero bueno esto se puede hacer en una tarde en dos horas eso no se necesita mucho o por telegram y después se dieron cuenta de la importancia de estar presentes la pareja allí los novios y de ver cómo el testimonio de las parejas facilitadoras y los que les dan los temas sirve para ellos poder tener herramientas para luchar y darse cuenta de que sí se puede perseverar en el matrimonio y que sí la unión es para siempre entonces aquello ha sido bellísimo escuchar parejas muchachos jóvenes que se van a casar y parejas que ya vienen a santificar su hogar con 15 17 20 25 años hemos tenido parejas allí 25 años no tenemos más 25 años de matrimonio para el próximo hay un próximo encuentro de este año de preparación para el matrimonio que comienza el 26 de octubre y termina el 30 de noviembre ah coincide con el taller también o sea ustedes están tomando toda la agenda de la diócesis fortaleciendo es que se ha hecho un trabajo padre hermoso hay tres enfoques que hemos tenido un enfoque con EPIM con la pastoral con toda la pastoral familiar hay tres enfoques centrales de planificación pastoral que la pastoral familiar sea cristocéntrica servidores muy entregados a Cristo que sea eclesiocéntrica muy eclesial muy católica visión de Dios de saneidad y de universalidad de todos los agentes de pastoral y el otro enfoque es trabajo por talentos y carismas y que los carismas se repartan el trabajo se haga organizadamente por eso a veces tenemos dos tres eventos en un solo fin de semana y hay un equipo en un lugar un equipo en otro lugar pero equipos diferentes que se complementan y que nos sentimos familia que nos sentimos cuerpo y al lado del pastor y al lado del obispo o sea siempre de la mano de Monseñor y seguimos necesitando gente que nos colaboren que participen para seguir ampliando también este trabajo que vienen realizando ya decía Yajaira también con EPIN fortaleciendo con su calidad para padres y escuela diosesana de agentes de pastoral que arrancó con la bendición de Monseñor Mario Moronta y del padre Alivio esa escuela ya arrancó en esta diócesis y ya dimos el ciclo básico duró casi dos meses el ciclo básico de formación de agentes de pastoral familiar entonces eso y también tenemos el trabajo de Proyecto Esperanza Proyecto Esperanza que es muy organizado también y tiene un gran equipo grande y se ha ayudado a decenas de personas en el síndrome de post-aborto se sigue ayudando y a muchos niños que están vivos gracias a Dios y a Proyecto Esperanza y algo importantísimo que es que trabajamos con digamos a ver vamos hablando técnicamente profesionalmente hablando nada de lo que hacemos es improvisado todo está aprobado por el padre Alivio y por el monseñor trabajamos con planificación pastoral estratégica con desafíos por área desafío uno desafío dos desafío tres entonces todo va saliendo organizado todo va saliendo ordenado por gracia de Dios por acción del Espíritu Santo pero también con trabajo hecho profesionalmente bien exactamente humanamente bien nosotros agradecemos también en esta nueva generación de pastoral familiar esto porque si en pastoral familiar estamos fortalecidos pues vamos a tener vocaciones sacerdotales religiosas vamos a tener nuestros nuevos laicos también fortalecidos nuevos matrimonios también nuevos matrimonios en donde se entrega verdaderamente el sacramento entonces a nosotros nos alegra muchísimo esto padre Alirio Yajaira y Marlo que estén aquí en fea actualidad que hayan decidido también a través de Radio Natividad las distintas plataformas de nuestras diócesis para comunicar este lanzamiento que comienza hoy en campaña Abrazo en Familia y que va a concluir el próximo 23 de noviembre tenemos un celebrativo del abrazo en familia así es y con una caminata me recuerda el nombre celebrativo una celebrativa caminata de celebración por la familia de la familia por el abrazo en familia en el día central es la caminata por la paz y la reconciliación de la familia un kilómetro por la paz y la reconciliación si Dios quiere eso va a ser el 23 de noviembre terminamos con esa empezando en la iglesia Coromoto si Dios quiere y terminando en la iglesia Nuestra Señora el Perpeto Socorro con la misa allí termina con la misa va a ser creo que Dios mediante muy hermoso primera vez que se hace en toda Venezuela ese tipo de celebrativos ok ahora quería resaltar mucho agradeciendo su amabilidad que podamos hoy el Padre Alirio Yajair y yo decirle formalmente a la diócesis que hoy está empezando la campaña Abrazo en Familia lo que habían visto hasta ahora era la pre-campaña solamente pero resaltar mucho la semana central la semana del domingo 3 al domingo 10 de octubre de noviembre perdón gracias Padre Alirio del 3 al 10 de noviembre es la semana central del Abrazo en Familia y el día central sería el domingo 10 el domingo 10 de noviembre invitar a las parroquias y a los colegios y a los movimientos de apostolado que trabajan con familia a que ese día este año lo hagamos muy festivo muy alegre una misa muy bien organizada y que se puedan abrazar también la familia me encantaba lo que decía de lo que es terapéutico y con todas estas cosas que trae un verdadero abrazo así es Pablo Yajaira y padre muchísimas gracias por estar con nosotros se nos acabó el tiempo muchachos tenemos que ir al maricano para escuchar el resumen informativo de Radio Vaticano y podemos decir hoy formalmente bienvenido Abrazo en Familia 2024 Campaña Abrazo en Familia bienvenidos al Abrazo en Familia gracias padre gracias padre por esta palabra por acompañarnos por apoyarnos y por brindarnos este espacio Dios le bendiga así que abrazarnos cuando abrazo el abrazo entre esposos es que vale decir te amo el abrazo al hijo pequeño es que vale decirle a manifestarle esa ternura y el abrazo al hijo joven es que vale decirle eres importante así que vamos a abrazarnos vamos a tratarnos con cariño con afecto con amor como Dios quiere como Dios manda amén amén muchísimas gracias abrácense ustedes en su casa abrácense en su trabajo den el abrazo de Dios a sus familiares y amigos desde aquí desde Radio Natividad F actualidad nuestro abrazo para todas nuestras familias y tenemos que decirle que hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy recordándoles que todos los días llegamos a sus casas gracias a la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén nos vamos de una vez al Vaticano para enterarnos sobre las noticias de nuestra Iglesia Universal que todos tengan muy buena sintonía laudetur Jesucrístus laudetur Jesucrístus